Bueno, tenemos el tema de Dani Jetsky Stripper ¿Es re que son? Eres guapetón, Dani Jetsky Pasa el Instagram Instagram del minito Fino, 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 fino Guapo, guapo Go, 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 go Mero stripper Fino, fino, se chanteo Me gusta, me gusta A ver Este eres tú también Es un dibujo de tuyo Dani Jetsky ¿Eres tú el del dibujo? Tienes buen cuerpo, Dani Aquí se lo tapo un poco Con el campo Puedes disfrutar de esa baby Pero pa' lo serio Yo no quiero na' Ella tampoco busca Lo serio Solo nos juntamos Y el rato pasar Le caigo a su casa Me pega un llamado Me dice que puedo pasar Vean su cama de nube No saben el rato ¿Qué vamos a pasar? Se mueve como stripper Que a la de senta No está conmigo Ella se rebata Y hay la bandi Que a mí me mata Me manda videos Por el enarcha No está dejándose toda Esto es oyendo Y parece una loba La Vivi Quiero un poco Del Dani Vamos pa' Miami Junto a millonar Y vamos a hacerlo Mami Vaya soy el Dal Y esto es todo el estalle Hacemos malas vueltas Pero sin detalles Y a la mija le contó Como yo la rompí La rompí como yo Siempre parto todos los beats Todo en guerra Como Gachet con todo Swift Yo no quiero a otro A ella me prefiere a mí La machista la acomodo Ella no tiene amor Silencioso para parar de jamir Yo no sé si un mayor toma Pero lo ofrezco todo Todo lo que quiera Ella pa' elegir Está guapa, tío La canción, la verdad Me mola, me mola ¿Os mola a vosotros también o no? No, no se lo falta Y se mueve con una stripa El cara de santa Cuando está conmigo Ella se arrebata Ella es la bandica Y me mata Me manda videos Por el de Nacha Cuando se toba Uh Estoy odiando Y por eso una loba Uh Y se mueve con una stripa El cara de santa Cuando está conmigo Ella se arrebata Ella es la bandica Y me mata Me manda videos Por el de Nacha Cuando se toba Uh A ver, un tema un poco guarrete, o sea, eres más guarro que una mano, pero muy guapo, tío. Sobre todo aquí, el dibujo que te hicieron aquí también muy bien hecho, tío. El dibujante no sé quién será, pero te hizo calcado, tío. No sé, está muy guapa la producción, es buenísima, se te escucha la voz, que te cagas. El autotone está bien metido hasta el fondo, bien ahí, todo guapo. Y cuando rompe la canción y tal, joder, mola, 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 tío. Mola bastante. Y el vídeo y todo. O sea, obviamente son visualices el vídeo, pero tiene sus detalles. En plan, cuando rompe es cuando sale el dibujito, no sale en cualquier momento, o sea, está hecho con mimo también, ¿sabes? No sé, está guay. O sea, yo no haría un tema así. No es mi rollo, pero, hostia, está guay, tío. Tú sabes. Bien, bien. Bueno, chavales, si tenéis algún tema más, voy a ir cerrando en menos de media hora. Así que, quien sea, quien tenga un tema para pasar, sí es relativamente nuevo mejor. Pero bueno, si no os conozco, pues da igual, puede ser viejo. Pues pasarlo. Pero bueno, tenemos aún tres temillas y alguna colabo que esté guapa de Ladio Carrión. Si alguien ha escuchado el disco y me quiere recomendar alguna, pues encantado. Encantado. Y sin más. Oye, de verdad, muchas gracias, hermanito. Parabuena vibra para ti, rey. Pues igualmente, tío. Es un placer que todo el mundo se pase por aquí, como siempre. Y cuando tengáis temas nuevos, pasaros por aquí y lo veremos 100%. Y ya está. ¡Gracias!